Ya se viene la segunda edición del torneo más grande de Halo en Latinoamérica, el All Stars Latam. 32 creadores de contenido de toda Latinoamérica crearemos equipo con 16 jugadores profesionales y 16 jugadores que aún están por determinar. Todo para enfrentarnos a una bolsa de premios de más de 750 dólares. Y tú como seguidor puedes ganarte múltiples premios por solo estar presente el día del evento. Así que no olvides checar los enlaces que te dejo en la descripción y en el comentario fijado para seguir a los organizadores y Easy Sports, Cooltech y Chosen Squad. Te esperamos este 11 de diciembre a las 15 horas México. Cuando hablamos de una franquicia tan exitosa y longeva como Halo, no podemos omitir esas divergentes que pudieron haber ocurrido y que simplemente quedaron en el olvido o que nunca vieron la luz. Tal vez te suenen proyectos como Halo DS o Mega Bloks, pero a diferencia de estos, el juego del cual hablaré hoy no fue un rumor ni mucho menos un demo olvidado. En realidad este juego si vio la luz, pero quedó enterrado en el tiempo y desconocido por muchos jugadores. Esta es la historia del Pokémon GO de Halo. Si bien Halo 4 fue lanzado en el año de 2012, existió un proyecto de mercadotecnia que se planeaba ayudaría a las ventas y haría llegar el juego a un público nuevo. Pero tras el horrible recibimiento que tuvo Halo 4 y el desastroso resultado que este proyecto secundario significó, podemos entender por qué nunca nadie más volvió a hablar de este proyecto. Lo llamo de una manera risible, el Pokémon GO de Halo, porque este proyecto presentaba un concepto similar a lo que vimos en el año de 2016 por parte de Nintendo. Halo 4, King of the Hill, Fueled by Mountain Dew, fue un juego móvil que permitía a los jugadores interactuar con el entorno haciendo uso de la realidad aumentada. Tecnología que apenas comenzaba a ser explorada durante esos años en el ámbito de los juegos. Un proyecto de verdad bastante innovador, pero que fracasó por completo. Por si no te has dado cuenta, Halo 4, King of the Hill, Fueled by Mountain Dew, que en español sería algo así como Halo 4, Rey de la Colina alimentado o producido o potenciado por Mountain Dew, no era más que una gran campaña publicitaria entre Microsoft y PepsiCo. El juego fue desarrollado para iOS y Android por Kung Fu Factory y publicado por Augmento. Esta última empresa siendo una compañía dedicada completamente al desarrollo de juegos con realidad aumentada. Como el nombre lo dice, el concepto de todo el juego se centraba en el modo Rey de la Colina. Por si no entiendes mucho de esto, Rey de la Colina es un modo de juego en el cual una zona del mapa debe ser controlada por un jugador o equipo de manera continua para así poder conseguir puntos, y dicha zona está constantemente cambiando. Si bien esta es la manera en como el modo de juego funciona dentro del videojuego, la manera en como esta idea se llevó a cabo para la realidad aumentada fue algo de verdad ingenioso. Dentro del juego podías realizar un registro de cuenta para así llevar un control de tu progreso. Usaba tu ubicación actual para colocarte dentro del mapa. Tu objetivo como jugador era encontrar las colinas para así controlarlas y ganar puntos. El detalle aquí es que las colinas no aparecían de manera aleatoria como en el juego original, sino que cada colina en realidad era una tienda de autoservicios 7-eleven, y para poder controlar dicha colina debías de eliminar al jugador que estuviera controlándola antes que tú. Para esto tus municiones eran limitadas y la única manera de recargarlas era escaneando etiquetas de Doritos o de Mountain Dew. Si bien esto suena ridículo y nos da un ejemplo de hasta qué punto puedes intentar explotar el marketing de tu producto, nos deja claro que los jugadores no son tan incrédulos como las empresas piensan, ya que el mayor atractivo que tenía este producto, era que dentro del mismo juego podías recibir múltiples recompensas para el juego original de Halo 4. Desde códigos para multiplicar tu experiencia en partidas en línea, hasta cosméticos dentro del juego. Todo esto mediante los códigos de desbloqueo que podías introducir dentro del juego, cosa que de hecho sería descubierta por otros jugadores y publicada en múltiples videos de youtube durante los primeros meses del lanzamiento del juego. Si así como yo, tú también eres de Latinoamérica, dudo que hayas jugado este juego, incluso que hayas escuchado hablar de él, ya que solo fue lanzado en las tiendas en línea de algunos países, como lo son los que pertenecen al Red Unido o Estados Unidos. Me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios sobre este proyecto y qué te parece la idea de intentar comercializar tanto los cosméticos del juego, cosa que de hecho ya estamos viendo en Halo Infinite. Y que así como muchos, yo también espero que cambie. En lo personal, a mí me pareció una buena idea muy mal ejecutada y me gustaría ver un proyecto de realidad aumentada de Halo en algún futuro. Ya sabes que yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.